Terremoto, 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 Dale duro. Terremoto, 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 Dale duro. Te pones bien loca cuando a ti te toca. Toda la sandunca en ese bombo te choca, choca. Tú no bailas como yo, tú no bailas como yo. Mucho piquete, mucho flow, no matamos con... Como es, dame una huesita otra vez. Te pones bien, te pones bien, te pones bien. Tú la ves, cómo hace lo suyo, tú la ves. Las botellas arriba, el combo en la mesa. Y salen fielas por naturaleza. Vamos a ver para la chapita en candela. Hay que llevarla para la vieja escuela. Y es que va a apretar, echa todo eso pa' acá. Las nalgas para atrás, tra, 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 tra. Y es que va a apretar, echa todo eso pa' acá. Las nalgas para atrás, tra, tra, tra. Con tu jeans y te arduro y cuando le rozo el booty. Le tiro sustancia más caliente que el churi. Ella es otro level cuando me lo mueve. Sopa' le rafagando sin llevar una nueve. Se explota como un peine y explota como un largo. Me debe la pista y su cintura la embargo. Le gusta la pesca, porque es una fresca. Si tapas al baileo, creo que se come este barco. Checky, 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 checky. Checky, 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 checky. Checky, 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 checky. Tú la ves, tienes una saduca en esos pies. Terremoto, primoso, terremoto. Terremoto, terremoto. Terremoto, terremoto. Dale duro, terremoto, terremoto. Terremoto, terremoto, terremoto. Primoso, terremoto. Fuimos. Vamos y la hiale de yum. Damos una huestita otra vez. Como ya te dices al revés. Ai, es la zona E. Ajá. El Daddy Yankee rey del micro. En la impro. Como me filtro. Por eso chistro. Ja, dj. You rrrrroba. Vamos pa' la, vamos, vamos, pa' la, vamos pa' la rrrrrrmba. ¡Oye, Roma!